Hubo un tiempo en que los bisontes estaban muy extendidos desde Alaska hasta el norte de México. Pero la matanza de muchos bisontes provocó su exterminio de la mayor parte del área donde se distribuía. Históricamente, esta criatura vivía en las praderas y sabanas abiertas de América del Norte. Sin embargo, también en hábitats boreales y hábitats semidesérticos si el pastoreo era adecuado. Hoy se encuentran en zonas de Canadá y Estados Unidos. Asimismo, en México, donde se está trabajando para su reintroducción. Durante los primeros meses del año, las planicies del noroeste mexicano se vuelven un paisaje nevado, como muestra esta imagen de bisontes en el estado de Coahuila. Dos características distintivas de los bisontes son la joroba y su enorme cabeza. Son animales enormes. Su longitud puede superar los 3 metros en ambos sexos. También son altos. Al hombro, machos y hembras son capaces de pasar el metro y medio. Además, logran ser gigantes de hasta 900 kilos. Las hembras alcanzan la madurez sexual en 2 o 3 años. Los machos no suelen reproducirse hasta los 6 años de edad, cuando han alcanzado un tamaño que les permite competir con otros por el acceso a las hembras. La temporada de reproducción comienza a fines de junio y dura hasta septiembre. Luego la gestación es de alrededor de 285 días, por lo que la temporada de parto es desde mediados de abril hasta mayo. Nace un ternero por temporada, con un peso de 15 a 25 kilogramos. Los terneros machos nacen con un poco más de frecuencia que las hembras. Madres protectoras cuidan de los jóvenes y amamantan a sus crías durante 7 u 8 meses. Otras características de esta especie es que se organizan en grupos. Son buenos nadadores y corredores, capaces de alcanzar velocidades de 62 kilómetros por hora. Durante el celo, los toros se pelean entre ellos. Cuando los bisontes viajan, forman una línea. Una hembra adulta puede liderar. Estas criaturas viven de 15 a 20 años en la naturaleza, aunque el promedio de vida depende de la depredación local. Se sabe que viven hasta 40 años en cautiverio. El sentido del olfato es excelente y es esencial para detectar el peligro. También pueden oír muy bien y logran comunicarse vocalmente a través de gruñidos y bufidos. Siendo herbívoros de gran tamaño, los adultos sanos están relativamente a salvo de los depredadores. En cambio, terneros, ancianos y enfermos son presa de depredadores como pumas y lobos. Enormes manadas de bisontes alguna vez vagaron por las praderas de América del Norte. Su pastoreo y baños de polvo influyeron fuertemente en la composición de las comunidades de plantas y de otros animales. Actualmente, su población es considerada estable y el estado de conservación es catalogado como de casi amenazado.